El casillero de Lorna. Lorna es una niña como cualquier otra. Tiene pelo crespo, tezcanela y ojos grandes muy abiertos. Lorna está en quinto grado. A veces, Lorna abre su casillero y se encuentra con cosas desagradables. Ha encontrado durante el año un sándwich podrido, una bola de papel higiénico con pegamento, un sobre con un chicle mordido y un cepillo de dientes con pintura negra. Las sorpresas desagradables no dejan de venir. Lorna está triste y su padre le dijo que si veía al niño que le estaba haciendo eso, lo golpeara muy fuerte. Sin embargo, Lorna siente muy dentro que la violencia no se soluciona con violencia. Lorna está triste y al hablar con su madre le dice que seguro es un niño que está enamorado de ella. Y Lorna sabe, en el fondo, que el amor no se manifiesta entregando cosas desagradables. Ese día, Lorna llega a la escuela con sus binoculares. Se queda tras una puerta esperando ver quién es el culpable de las cosas desagradables que aparecen en su casillero. Luego de un rato, ve cómo Martín se acerca poco a poco a su casillero. Mira hacia ambos lados y deposita algo adentro. ¡Ajá! ¡Te agarré con las manos en la masa! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Solo estaba poniendo algo asqueroso en mi casillero! ¡Claro! Lorna abre su casillero y encuentra una bolsa café con unas galletas recién horneadas adentro. Mi mami horneó unas galletas en la mañana y quise traerte unas cuantas. ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Pensé que era otra cosa! ¡Como sea! ¡Venite! ¡Escondámonos! Lorna y Martín se esconden tras la puerta y se quedan esperando a encontrar al culpable. Rebeca se acerca al casillero de Lorna. Saca un objeto de su mochila y lo deposita ahí. ¡Te encontramos, Rebeca! ¡Sos vos la que ha estado colocando esas cosas feas en este casillero de Lorna! ¡Ay! ¡Me asustaron! ¿Qué? ¿Yo qué? ¡Cipotes! ¡Yo solo estaba... solo estaba... Rebeca le muestra una cartuchera. La cartuchera que Lorna había extraviado un día antes. Devolviéndole la cartuchera a Lorna. La dejaste en la clase de arte ayer por andar de despistada. ¡Hm! Pero si no sos vos, ¿entonces quién es? ¡Shh! ¡No hay tiempo! ¡Vengan y escondámonos! Las dos niñas y el niño se esconden tras la puerta. Jorge, el niño más callado de la escuela, aparece por uno de los pasillos. Termina de masticar una manzana y se prepara para depositarla en un casillero. Nada más y nada menos que en el casillero de Lorna. Lorna sale muy enojada del aula y los tres amigos se ponen enfrente de Jorge. ¡Jorge! ¿Por qué haces esto? ¡Uy! Lorna. Hola. Los demás niños me dijeron que tenía que hacerlo por no haber hecho sus tareas. Martín interrumpe. ¿Qué clase de amigos te piden que hagas cosas malas para encajar con ellos? No lo sé. La verdad solo quiero que me dejen en paz. Jorge se mira triste. Algo no está bien. Los tres niños lo abrazan. Rebeca le dice, Jorge, ningún amigo de veras te va a pedir que hagas algo así. No necesitas estar en ese grupo. ¿Ah, sí? ¿Y ustedes cómo saben? Dice Jorge, secándose las lágrimas de los ojos. Porque la gente que te quiere te cuida, no te daña. No puedes aceptar que esos niños te sigan tratando mal. ¿Ya le contaste a un adulto lo que está pasando? Sí. Mi papá me dijo que le dijera al director. Y el director solo me dijo que me hiciera hombrecito. A veces los adultos se equivocan, Jorge. Solo repiten cosas que les dijeron sus papás. Tienes razón, Rebeca, Jorge. Además, no te vas a hacer menos hombre por ser triste. O más hombre por agarrarlos a patadas. Pero podría intentarlo. La verdad, ese grupito ya rato se merece una agarrada a patadas. Martín, fíjate que no nos estás ayudando. Bueno, pues, perdón. Mira, Jorgito, nosotros podemos ser tus amigos. Y si cualquier cosa te molesta, se las verán con nosotros. Te vamos a proteger. Eso hacen los amigos. Pero sin violencia, ¿verdad, Martín? No, ni un poquito. Jorge se rió. Estaba muy feliz. Ese día, Jorge comprendió el valor de la amistad y se levantó temprano por muchas mañanas para hacer postres ricos y dejarlos en el casillero de Lorna para compensar por todos los días que la hizo sentir triste.